¡Te amo, Céjas! ¡Seguridad! ¡Te amo, Céjas! ¡Seguridad! ¡Seguridad, seguridad! Bueno, yo quiero decir que la radio no miente y están en primer lugar en la radio con este tema a quien tú decidiste amar. Será cierto, será cierto. Así es. Sí es cierto. Y por favor, cuéntanos, ¿dónde te vas a presentar? Porque es muy importante que la gente sepa, además del éxito, ¿dónde vas a estar? Este sábado invitamos a toda la gente al Lunario de la Auditorio Nacional. Vamos a estar ahí a partir de las 10 de la noche. Voy a entrar a menor de edad, entonces ahí vamos a esperar a toda la gente. Así es, qué bueno, qué bueno. Oye, mucha suerte, de verdad, porque además de estar en los primeros lugares, pues es música que nos gusta a todos. A mí me encantaría que se presentaran ustedes, no tanto yo, el Chaparrito. ¿Cuánto vives, los dos? ¿Cuánto? El Chaparrito juega a básquetbol, aparte. ¿Es básquetbolista también? Me imaginé, en tus tiempos libres. En mis tiempos libres. Oye, luego tu sushi. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú eres? Alex. Alex, Susy. Susy. ¡Micro, negro, negro, negro! Aquí, aquí está, relájense, relájense. No, no me va a hacer aquí tus, esos. Invítame a hacer un dueto. Hoy sí canto. Entonces, ¿te gusta el básquet? ¿Te gusta el básquet? Sí, mis ratos libres. Sí, pues, es verdad. Qué bueno. Oye, Susy, ¿y esta experiencia qué tal? Ha sido increíble, hemos debutado con pie derecho, la verdad muy contentos por el público que me recibió muy rápido y aquí estamos para arriba, todo. Qué bueno, qué bueno, felicidades. A ver, por allá. A ver, invita a la gente que vaya ya primero a Lunario, que pueden ir niños, toda la banda. Vamos a ir a Lunario, todos los niños, si quieren ir. está abierto a todo público, a todas las edades. Niños, lucos, lo que sea, podemos ir todos a ver a Sandoval, 10 de la noche, gracias. Puedes cantarnos, puedes abrir si quieres. Claro, te quiero cejas, te quiero por talentosos y los chaves. Te quiero, wow. ¡Súper cookie! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A dónde? ¿A dónde vayamos? ¿A dónde vamos? ¡Ay, negro! Vamos a ver lo que veremos hoy, ¿sabes dónde? ¡El sortilegio! Oye, Pau, si no lo controlas, no la fumes.